Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lunes cuarto del tiempo ordinario del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Bien, uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El Espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el Padre del muchacho gritó, Tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús al ver que acudía, gente increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, feliz inicio de semana para todos ustedes. Que el Señor bendiga sus trabajos, sus campos, sus sembrados. Y que el Señor bendiga también sus manos laboriosas. Ayer hemos empezado con la celebración de Pentecostés, la súplica de un nuevo momento en la vida de la Iglesia diosesana. Esa súplica se siente especialmente hoy en el Evangelio. Es la misma súplica que sentimos nosotros los creyentes también esta mañana de lunes. Señor, yo tengo fe. Sí, tú sabes que yo creo. Pero mi fe es muy pequeñita. Estoy lleno de dudas y de incertidumbres. Ayúdame. Es la súplica de un hombre necesitado porque tiene alguien que está sufriendo y al que no ha sido posible sacarle este sufrimiento y esta pena. Es el mismo sufrimiento, la angustia y el dolor de tanta gente hoy. Por doquier. Mis abuelos decían algo muy práctico. Cuando uno levanta la enjalma es que se ven las peladuras. Así está el corazón de nosotros. Así está la familia, la sociedad, los grupos humanos. No tenemos dolor por doquier. Pero en medio de estas realidades nosotros podemos tener la certeza y esa es la fe en que Jesús nos puede ayudar. Señor, si tú puedes ayudarme, claro que puedo. Eso es la fe. Confiar en que el Señor me puede ayudar. Si el Señor me puede ayudar, entonces soy yo el que tengo duda, incertidumbre. Ayúdame, Señor. Mi fe es poca, pero ayúdame, Señor. Ayúdame. Te clamo hoy, Señor, al comenzar la semana que te apiades de mí, que me ayudes, que tengas compasión, que tengas misericordia y que mires a mi pueblo lacerado y sufriente, especialmente a quienes trabajan el campo. Amén. Jesús, Señor y Dios mío, te doy gracias por salvarme y librarme del pecado. Enséñame a creer más y a orar cada día en cada acontecimiento, en cada decisión que deba tomar. Ayúdame a hacerlo con total confianza en tu infinita bondad. Concédeme a orar como tú quieres que ore, con plena disponibilidad a la voluntad del Padre. Amén. ¡Feliz lunes, queridas familias! Escuchar tu palabra es inicio de en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti proclamar tu palabra Señor es ya dar testimonio de ti mi Dios